Las nuevas tecnologías ya no son cuestión de moda, aunque tenemos que sortear viejas resistencias y entenderlo como un recurso viable para beneficio de todos los sectores, declaró el coordinador de la División Académica de Difusión Científica, José Juan García Miranda. Ya no cabe que existe el pretexto de que no tenemos acceso a las nuevas tecnologías, afirmó el entrevistado. Parte propiamente del hecho de no tener el acceso a los mismos, es decir, no tener ese uso cotidiano, ese acercamiento, esa posibilidad de manejarlas en nuestras labores diarias. ¿Qué ha sucedido? Que mucha de esta tecnología nos ha llegado, ha sido impuesta, ha sido a través obviamente del manejo de nuevas herramientas en nuestro trabajo, por necesidades, por crecimiento de la propia empresa o del sector en el que nosotros nos encontramos trabajando y ha transitado desde la parte del voluntariado, es decir, usemos la tecnología como medio para el logro de nuestros objetivos o metas o el beneficio de nuestro trabajo. Ese voluntariado pasó después a ser un requerimiento, lo necesitamos y después pasó a ser una norma, es decir, en los planes de estudio, en la planeación estratégica de una empresa, está ya instalado el término uso de las nuevas tecnologías. Es necesario que las nuevas tecnologías lleguen a toda la sociedad, señaló García Miranda, quien impartió la conferencia de nuevas tecnologías en ambientes académicos y salud anoche en el Centro Cultural José Martí. Entonces esto nos pone en la disyuntiva de que entiendo que estoy en un medio en el que requiero la tecnología, estoy consciente de que el medio me está rodeando con este uso de la tecnología, pero en ocasiones una, mi perspectiva personal no me hace sentir que es necesario, por un lado, pero por otro lado es no tengo el acceso al recurso, el recurso me está pareciendo muy lejano a mí por costos, por accesibilidad, por usabilidad, o sea, por todos estos lenguajes técnicos que hoy tenemos en día. Con imágenes de Juan Velázquez, información de Álvaro Martínez, Noticias Día a Día.